DJ Dave Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca, volve a los payabales y aquellos habanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol Vivo aquí, pintando el paisaje sabadero Porque allí, es donde están todos mis recuerdos Vení, corazón vení Vení, más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá Como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció En la pringamosa, planta rasquiñosa En la pringamosa, planta rasquiñosa Que en la pelucita, deja como eso Le pico a Teresa, le pico a Estelita, le pico a Rosita Mi encarnación, dile a Doña Amparo Que a Margarita, que tengan cuidado Con la pelucita Que la rasquiñita no se me ha quitado Que la rasquiñita no se me ha quitado Música En la pringamosa, planta peligrosa En la pringamosa, planta rasquiñosa En la pelucita, deja comezón Le pico a Teresa, le pico a Juanita Le pico a Rosita, y a Encarnación Dile a Doña Amaro, y a Margarita Que tengan cuidado, con la pelucita Que la rasquiñita, no se me ha quitado Que la rasquiñita, no se me ha quitado Agua Agua Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia, lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta, la baila moderada Pero si es caliente, la baila arrebatada Juego y candela Que me estoy quemando Juego y candela Que me estoy quemando Juego y candela, oye Que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando Y este es el pasito Que me gusta Ay, 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 ay Una divadita, compa Mi morena tiene un fuego en la cintura Cuando baila la cumbia, lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta, la baila moderada Pero si es caliente, la baila arrebatada Juego y candela Que me estoy quemando Juego y candela Que me estoy quemando Juego y candela, oye Que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando Bueno, a ver ya Que llegó la ola Con los embajadores Me dijeron Que te vieron Me pillé El otro día sabrosiando Con un señor Que no era yo Me contaron Lo que te vieron En una forma, Dios mío Que aún mejor no digo No fue uno Ni fueron dos Fueron tres Los amigos que te vieron Con él Moliendo caña Ay, mientras yo Muy solitar Como el llanero Porque tú a mí me dijiste Que iba de viaje Donde tus viejos del alma Y ahora dices tú Que no es así Que era un primo Que estaba allá Que te invito a salir Y te dio pena Decir que no Y ahora dices tú Que no es así Que era un primo Que estaba allá Que te invito a salir Y te dio pena Decir que no Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera El santo cachón Mira mi cara Ve, yo soy un hombre Y no hay que andar Repartiendo perdón Ajuiciarte Mama Busca el juicio Busca el juicio Muchacha Ajuiciarte Yo me iba a casa contigo Por poco Vento la pata Y ahora no puedo ni verte Puedo hacer un disparate Ay, yo tengo un carro Último modelo Pero no lo saco De falla noveno La dicha en mi carro Es un vacilo Busca gasolina Lo tanqueo con ron Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito Que suena así Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito Que suena así Ese moja la llanta ¡Alla! Tiene buen arranque Nueva batería El no prende El no prende casi Con la mujer mía Y en unos problemas Se mete los cabros Si uno la chacleta Se para el ejemato Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito Que suena así Es el pito de mi carrito Que suena así Micaela Micaela, Micaela Que tú tienes Alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes Alma mía Yo no sé Yo no sé lo que me pasa Cuando la vuelva a mirar El corazón se me para Y me hace Tiqui, 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 tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Ay, que tiqui, tiqui, tiquita Nueva sangre Micaela, Micaela Que tú tienes Alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes Alma mía Yo no sé Lo que me pasa Cuando la vuelva a mirar El corazón se me para Y luego hace como Más tracas, 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 tracas Tracas, 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 tracas Ay, 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 ay ¡Vos a mi cumbia! ¡Vos a mi cumbia! Ay, yo aquí vengo a la cumbia Con mi cumbia Con mi tres putas Depunde, depunde, depunde Ay, y yo sé que vengo bonito Con mi tres putas Depunde, depunde, puta Epa Con mi gris Juan pranero Con mi tres putas Depunde, depunde Epa Con mi casa Que me meto Con mi tres putas Depunde, depunde Depunde Ay, en la cubierta en el bache, en el tambor también Deportar, Deportar Ay, viene el pica de los gritos, pago saco el baile Deportar, Deportar Epa, yo soy gallo de pelea, baile con pa' razón Deportar, Deportar Epa, yo soy gallo de pelea, baile con pa' razón Deportar, Deportar Deportar Y vuelve el sabor con los sabaneros de Aliceto Molina Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano jubilado y con billete Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Y dice Si, 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 no, no, no Si, 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 no, no, no Por allá de un muchachito según dice su mamá Que los mufanices dijo, dice que soy su papá Por allá de un muchachito según dice su mamá Que los mufanices dijo, dice que soy su papá Bueno, vamos a ver si es verdad que es hijo mío Con la prueba del ADN se sabrá la verdad Si sale siendo mío lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque acordeón Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien sincero Así como su papá Que vaya pa' El Salvador Así como su papá A comer la mariscada Así como su papá También el pollo campero Así como su papá Que coma mucho kuzuku Así como su papá Pa' que sea buen sementar Así como su papá Mucho me critican porque ando de borrachera Y eso yo lo hago porque no tengo tu amor Busco que te busco Una chica que me quiera Pero no encuentro que me dé tu corazón Sufro que te sufro Todita la noche entera Quiero un pecho amable Que me brinde su calor Solo me consuelo Cuando ando de borrachera Porque así consigo olvidar Mi gran dolor ¡Fuera! Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera No tengo quien me quiera Claro que sí Tengan cuidado Porque te muerde ¡Sí! ¡Uy! Si te bañas en el mar No te quites los calzones Porque la jaiba te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder Si te bañas en el mar No te quites los calzones Porque la jaiba te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder Y por eso, yo no me meto, no me meto, sí Ni lo hagas, porque anda un pescadito que le gusta los hediondos Si te vayas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder Si te vayas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, te va a morder Costa, azul, el imperio de la cumbia Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, el imperio de la cumbia Y muéselo, y muéselo Y muéselo Jorge Hernández Donald Mocaba Ay Oye, el pincón Carlos Carranza ¿Y cómo se baila esto? Muéselo Muéselo, sí, muéselo, sí, muéselo, sí